Si pensaban que Guillermina Valdés solo era buena diseñando zapatos, se equivocaron. La modelo mostró que es capaz de soportar su propio peso y mucho más. La mujer del conductor de la pista más reconocida del país publicó un video en donde se muestra levantando una enorme cantidad de peso sin ningún tipo de problemas. ¿Quién dice que las mujeres no debemos hacer fuerza al entrenar? Fundamental para aplicarlo en la vida cotidiana, comentó.